Un saludo muy especial a todos los maestros en su día clásico, reconocer la importancia en la construcción del tejido social, los valores y el conocimiento para la construcción de un mundo mejor, reconocer también el compromiso que tuvieron durante la pandemia bajo la modalidad que nos tocó implementar y en estos momentos nuevamente de la presencialidad, un abrazo de felicitación muy grande para todos. En su día clásico vamos a tener una jornada de capacitación virtual, de salud mental y emocional articulado a la caja de compensación familiar. Por otro lado, durante todo el mes del maestro vamos a tener por día en cada institución educativa una jornada de celebración y de conmemoración lúdica, cultural y deportiva para reconocer a los maestros en su día articulado a esta celebración durante todo el mes de mayo. Estos como tú